. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que siento como Argentina, antes como Presidenta, un gran orgullo de que todos los argentinos, los 40 millones, tengamos una información certera y cabal de dónde estamos parados, cómo estamos parados en relación a este recurso estratégico, natural, no renovable, como es nuestra tierra, y que lo estamos haciendo en cumplimiento de la ley. Por eso quise utilizar este instrumento, la cadena nacional, para que todos, todos los argentinos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, puedan conocer el esfuerzo que se ha hecho en las 23 provincias, articulando con los municipios, con el Estado Nacional, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, para tener cumplimentada una ley. Una ley que, como bien señalaba recién nuestro joven Secretario de Justicia, que había leído el trámite parlamentario, muchos de los que la votaron, no de nosotros, los oficialistas, que siempre confiamos en las cosas que hacemos y tenemos una inmersa voluntad de llevarla adelante, sino algunos miembros de la oposición pensaban que era imposible finalmente constituir este registro nacional de tierras rurales. Es increíble, pero yo recuerdo que cuando la envié al Congreso, con motivo de la Asamblea Legislativa de aquel año, lo anuncié, y un diputado de la oposición, que era del grupo de los diputados agrarios, aquellos que habían venido, que parecía que íbamos a cambiar la revolución agraria, y finalmente no se hizo ninguna revolución agraria, que nadie la quería tampoco, pero bueno, parecía que eso era. Me reclamó a viva voz desde su banca, cuando yo estaba dando mi mensaje, acerca de las sanciones de esta ley, ¿te acordás, Diana? Y el diputado, un diputado chaqueño de un partido de la oposición, cuando se trató la ley, no estaba presente, no la votó, porque su bancada tampoco la votó esta ley, se votó con 153 votos, 153 votos que permitieron determinar que tenemos 267.679.474 hectáreas rurales, el 95,88% de las tierras en Argentina son rurales, de ahí la importancia de establecer límites a la tenencia extranjera, límites que obviamente cuando sancionamos la ley sabíamos que iban a ser límites de ahí en más, que no íbamos a poder ir hacia atrás porque se trataba de derechos adquiridos. Y afortunadamente, afortunadamente digo porque yo quiero leer algunas declaraciones después así medio catastróficas, afortunadamente cuando se terminó de realizar todo el registro, tenemos que solamente 15.881.069 hectáreas, esto es el 5,93% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras. El proyecto original que yo había enviado en aquella oportunidad establecía un límite del 20%. Los legisladores decidieron reducirlo a un 15% y esta presidenta aceptó esa reducción, pudiendo obviamente haber ejercido mi derecho de veto, pero me pareció que si habían considerado que ese era el número, era un buen número. Y lo llevamos adelante y hoy tenemos este registro nacional de tierras, como había informado recién el secretario de Justicia, y hoy afortunadamente podemos decir que ninguna de las 23 provincias argentinas, no hablamos de Capital Federal porque obviamente no hay tierras rurales en la Ciudad de Buenos Aires, pero ninguna de las provincias argentinas excede el límite previsto en materia de tenencias extranjeras y para mí es un orgullo... ¡Aplausos! 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 Muy bien, pues algunas que ya tienen el 15%, allí por supuesto no se podrá vender más tierra a extranjeros, pero tengamos en cuenta que de esas 569 subdivisiones departamentales, solamente 49 están excedidas, menos del 10%, con lo cual estamos, afortunadamente... Yo releía algunas predicciones de alguna legisladora, no voy a dar el nombre, pero ustedes se van a no se van a dar cuenta por las catástrofes de las predicciones. En una entrevista detrás de las noticias decía, vienen por la tierra en el 2000, guarda con la ley de quiebras, guarda con lo que se quiere hacer con el Banco Nación, acá nosotros tenemos que preservar que la tierra quede en manos argentinas, algo que coincido plenamente. Cuando estuve en México hace tres semanas se decía que había que comprar lo que venga en la Argentina porque todo estaba a precio de remate y sobre todo la tierra. Tierra y agua son nuestros recursos humanos, son lo único que nos queda. Luego, más adelante, ya por el 2010, la batalla es por el territorio, por eso China está comprando África al punto que te diría que ya compró la mitad de África, no creo que sea tan así, pero bueno, no importa. Y la batalla es por los alimentos que tiene la Argentina, alimentos, tiene el agua, por eso digo vienen por el agua, vienen por la tierra. Ahora me escuchó la Presidenta, o sea yo, que en realidad me copia, el problema es que me copia mal como hace con el ingreso ciudadano, esto es por la Asignación Universal por Hijo. Y en el Día Mundial del Agua, que eso ya fue más cerquita, 22 de marzo del 2010, decía, así como privatizaron el petróleo, que increíble, ¿no? Ahora están privatizando el agua y la tierra, que son los principales activos del país. Cuando se den cuenta va a ser tarde. Bueno, afortunadamente estas catástrofes no ocurrieron, y es más, en el interregno recuperamos el petróleo, recuperamos yacimientos petrolíferos fiscales. En igual sentido, cuando se votó esta ley, la diputada tampoco estaba presente cuando la votamos en la Cámara. Al igual que el diputado que me había gritado desde su banca por esta ley que tampoco estuvo presente, él representaba a una institución muy importante como es la Federación Agraria, quien había advertido allá por el 6 de abril del 2011 que en el 2013 crecerá un 45% la tenencia en manos foráneas poniendo en riesgo los recursos naturales del país. Este era un diputado chaqueño, ex vicepresidente de la Federación Agraria. Fíjense todas las cosas que se han dicho en estos años y lo que es peor que cuando tienen que sentarse en la banca a votar por lo que van hablando por todos lados y fundamentalmente por los medios de comunicación, porque uno se entera por los medios de comunicación, no están sentados en sus bancas, por eso es tan importante saber elegir y nosotros siempre decimos que nosotros elegimos y queremos que todos elijan, pero para elegir lo importante primero es saber y conocer. Y la verdad que en aquella oportunidad que se votó, se votaron en forma afirmativa 153 votos para lograr esto de resguardar el patrimonio de los argentinos, hubo 26 votos negativos, una bancada entera de un partido político de la oposición, una abstención y 76 diputados ausentes. O sea, de 257 diputados que conforman la representación del pueblo de la Nación, 104 votaron negativamente o en su gran mayoría estuvieron ausentes cuando se trató el proyecto de ley de extranjerización de la tierra luego de que había sido prácticamente una de las banderas de la oposición. Dos cosas como resultado, estemos atentos a lo que dicen, pero más a lo que hacen. Y segundo, nosotros estamos atentos y realmente hacemos y queremos cumplir aún cuando las ideas son de otros y son buenas, bienvenidas sean, las llevamos adelante y fundamentalmente las ejecutamos. Realmente también cuando se hizo la ley parecía mentira que pudiéramos hacer este inmenso trabajo catastral, porque es un inmenso y formidable trabajo catastral, yo quiero felicitar a todos aquellos funcionarios nacionales, provinciales y municipales que intervinieron haciendo posible que esta ley se lleve adelante y hoy los argentinos, los argentinos, este gobierno y los que vengan tengan la posibilidad de manejar, de conocer, de saber lo que es materia de recursos de agua y de tierra vitales para este siglo XXI. Pero esto no solamente nos pasa, quiero contar una anécdota con esto también. Ustedes saben que hoy se publicó la reglamentación de la ley de fertilización asistida que había firmado el viernes pasado también una ley que se aprobó hace muy poquito, que se aprobó el 15 de junio creo, 5 de junio y teníamos 90 días hábiles para poder reglamentarla, o sea podríamos, hasta las calendas griegas un poquito más, pero decidimos hacerlo muy rápidamente, no nos tomamos el plazo de 90 días hábiles que preveía la ley, lo hicimos en un poco más de 30 días corridos, tenemos una reglamentación, aquí nos acompañaron más, acá tuvimos 204 votos, pero hubo una bancada que prácticamente se abstuvo con su presidente a la cabeza, son de color amarillito así que se van a dar cuenta, no importa, pero lo más curioso de todo es que ayer el secretario general de la presidencia, el doctor Parril, me alcanza una carta del presidente de esta bancada que no había votado la ley, se había abstenido, o sea se habían negado de votar la ley, ofreciendo su colaboración para la reglamentación de la ley que no habían votado, realmente no sabemos por qué hubo con esta ley, sinceramente hubo y hay muchos intereses, algunos quisieron disfrazarlo o pintarlo de cuestiones religiosas o de opinión, pero cuando uno defiende de la vida la defiende en todas partes, no la defiende únicamente. Ustedes saben lo que pienso de alguna figura que es muy controversial en la sociedad, pero trato de ser coherente, cuando defiendo la vida la defiendo en todas partes y permitir que los que no tienen la inmensa dicha de poder concebir una criatura puedan ser ayudados por la ciencia para tener un hijo, me parece que es una defensa de la vida, pero total, así que bueno, pero cualquiera puede alegar, no me parece, pero tienen el derecho a alegarlo y abstenerse. Yo creo que hay frente a todo esto también inmensos intereses, inmensos intereses que no querían incluir en la prestación médica obligatoria a este verdadero tratamiento que es un tratamiento de personas que no pueden concebir y el concebir es algo tan natural como el respirar, como el tomar agua y demás, por lo tanto es una función vital que debe ser atendida como un problema de salud y por lo tanto debe ser atendida y esto es lo que hemos hecho, no solamente en la ley, sino que además lo hemos ampliado, lo hemos hecho más amplio aún en la reglamentación porque hemos también agregado que no solamente el Ministerio de Salud, sino también la Superintendencia de Obras Sociales también sea autoridad de aplicación para controlar a todos en esta verdadera ampliación de derechos que hemos hecho y que en definitiva hoy estamos muy contentos. También con esta cuestión de todo esto que estamos viviendo, de que muchas veces uno dice una cosa y luego hace otra, hoy leía en los diarios acerca de que el Poder Ejecutivo había vuelto atrás con los pliegos de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y yo quiero ser muy clara al respecto. Durante más de 10 años a Néstor Kirchner y a mí se nos acusaron en ríos de tinta editoriales de que nuestra lucha por los derechos humanos era de venganza, de revanchismo, que queríamos destruir a las Fuerzas Armadas, que éramos muy vengativos, críticas feroces. Me acuerdo de aquel discurso de Néstor de hace poco más de 9 años, desde el 24 de marzo del 2004 frente a la ESMA, que inclusive recibió críticas adentro de nuestro propio partido. Y bueno, se nos acusaba que por precisamente llevar adelante una política de memoria, verdad y justicia que sostenemos y seguiremos sosteniendo en nombre de los 40 millones de argentinos, éramos vengativos y que atacábamos a las instituciones, que no queríamos a las Fuerzas Armadas y en realidad no se estaba juzgando a ninguna institución, se estaba juzgando, se está juzgando y se juzgando y se juzgara seguramente a personas concretas de carne y hueso que han cometido delitos, precisamente para preservar a las instituciones. Curiosamente, hoy quienes decían que éramos vengativos, que éramos malos, que no queríamos a las Fuerzas Armadas, luego de una reestructuración que significó también la designación de Agustín Rossi como Ministro de Defensa, donde reestructuramos la funcionalidad de las Fuerzas Armadas para darles un papel en la emergencia, en el desarrollo de infraestructura, como por ejemplo su participación en el Belgrano Cargas, en la industria de la defensa o en la industria de construcción de barcazas, en fin, para incorporar definitivamente luego de tanta tragedia a nuestras Fuerzas Armadas a un proyecto de país y luego creo de manifestaciones de algún miembro de la fuerza, sobre todo el más objetado en cuanto a esa incorporación a ese rol, quienes nos habían criticado por nuestra defensa de los derechos humanos, se han convertido en el principal ariete de esta designación, es curioso. Ahora parece ser que no son las instituciones, bueno, en fin. Y lo más, tal vez, tragicómico o que más impacta, que quienes se sentaron en una banca, ya que estamos hablando de leyes, y sancionaron las leyes de obediencia de vida y punto final, que permitió que cuando nosotros llegáramos al país, caminaran libremente por las calles, quienes se habían torturado, secuestrado, desaparecido gente, tirado al agua, desaparecidos nietos que afortunadamente 107 han sido recuperados, curiosamente esos nos acusan hoy a nosotros. Es como el mundo del revés, es como lo de Chevron, no traíamos inversiones y vienen inversiones. Entonces, atacábamos a las Fuerzas Armadas y ahora resulta ser que queremos promover a gente que presuntamente violó derechos. Y la verdad que quiero decir algo respecto de esto, porque llevamos en la República Argentina 1.053 procesados, tenemos 500... No, no es para aplaudir, no es para aplaudir, porque la verdad que no me gustaría que hubiera ninguno, porque significaría que no pasamos la tragedia que pasamos. Esto no es para aplaudir, es para escuchar y reflexionar. Se los pido por favor. Son 1.053 procesados, 559 elevados a juicio oral, 63 que ya tienen solicitud de elevación a juicio oral, 475 personas han sido juzgadas en el marco de la Constitución, con los jueces naturales de la Constitución y en el marco del debido proceso que establece todo Estado de Derecho. De ellas, 430 han sido condenadas y 45 han sido absueltas. Hemos transformado aquel Estado de impunidad en un Estado de Derecho. Por eso me gusta mucho la frase de Ebe Bonafini cuando dice, yo no le pido más a nadie que haga juicios porque eso ya lo hace el Estado, está a cargo del Estado, es responsable del Estado. Y creo que mujeres como Ebe de Bonafini o como Estela de Carlotto, creo que tienen una autoridad sobre el resto de los actores políticos y mediáticos bastante superior. Si ustedes me preguntan, también se hablaba hoy de un nuevo informe, no hubo ningún nuevo informe de ningún organismo porque el informe que se presentó, por lo menos el que se nos envió a nosotros y que ya he enviado a través de la Secretaría de Derechos Humanos a los respectivos juzgados, son los que habían sido retirados de los propios juzgados federales. Esto que fue presentado en la Cámara de Senadores en el día de ayer, son partes del expediente que ya obra en la justicia, precisamente en el juzgado federal de la provincia de Tucumán. Quiero aclarar esto porque, para que no haya confusiones, como que surgieron nuevos elementos, todo lo que se acompañó era lo que ya había sido conocido hace años y ya había pasado aproximadamente tres ascensos. Pero acá no es, sinceramente, la cuestión ni del gobierno, ni de un militar en particular, porque en definitiva todos los hombres, hombres y mujeres del gobierno, uniformados o no uniformados, finalmente tienen que responder ante la justicia. Yo quiero decirles lo que creo que pasa. Creo que en la República Argentina, desgraciadamente, desde 1930 se consolidó una matriz que fue la de separar a las fuerzas armadas de su pueblo, utilizándolas como ariete contra los gobiernos populares. Empezaron con el derrocamiento de don Hipólito Yrigoyen. Allí empezó, en 1930, con una Corte Suprema que además convalidó la doctrina de la juricidad de los golpes de Estado. Hasta la tragedia que tuvo como epílogo en 1976, el último golpe militar, y la tragedia de Malvinas, que también, debo decirlo sinceramente, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sucedido lo de Malvinas. No sé cuál hubiera sido exactamente el desenlace. ¿Qué es lo que pienso? Lo que les dije el 25 de mayo a los 40 millones de argentinos en la Plaza de Mayo. Creo que hubo una planificación, creo que hubo una premeditación de generar un río de sangre, una brecha entre las fuerzas armadas y el pueblo, de modo tal que los gobiernos, cuando no convenieran a determinados intereses, bueno, esas fuerzas armadas pudieran dar un golpe. Y así utilizaron a las fuerzas armadas. No tengo ninguna duda. Esto no exime de responsabilidades y culpas penales. Quiero dejarlo muy en claro. Pero también creo que los pequeños grupos de interés en la Argentina utilizaron para la tarea sucia mano de obra barata. ¿Y por qué digo esto? Y porque los que utilizaron esto todavía viven en sus casas, todavía no han sido procesados. Por ejemplo, algunos se quedaron con papel prensa. El que estaba y les entregó papel prensa... No, por favor, el que les entregó papel prensa murió en una cárcel, pero los que tienen papel prensa y usufructan papel prensa viajan por todo el mundo, viven en sus maravillosas casas. Por eso digo y hago un llamado muy grande a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, uniformados y civiles, para que no cometamos las mismas torpezas que nos hicieron cometer en el pasado, de querer enfrentarnos entre uniformados y civiles. Y hoy, precisamente, creo que en este momento tan histórico, donde debemos tener una unidad nacional muy fuerte, donde debemos incorporar miles y miles de hombres y mujeres que no tuvieron absolutamente nada que ver durante esa etapa trágica que vivió la República Argentina. Y los que hayan tenido que ver, pagarán sus culpas y tendrán que dar sus testimonios ante la justicia, por favor, no equivoquemos el rumbo. Y la verdad que llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos y desaparecedores, o que queríamos hacer desaparecer a las Fuerzas Armadas, hoy parezcan defensores de los derechos humanos que nos criticaron durante 10 años. Y quienes votaron obediencia debida y punto final, hoy pongan en duda lo que para este gobierno significa el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que todo también está en parte de esta campaña electoral, pero yo creo que hay cosas que hay que dejar de lado en una campaña electoral. El otro día, cuando me enteraba también, en un caso que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública, que habían plantado una prueba y que todo un edificio fue citado por un juez para hacer testimonio por alguien que había puesto una grabación, y luego nos venimos a enterar cómo había sido llegada a esa grabación a través de un diputado de la oposición, yo digo, hay límites para todo. Es legítimo pelear en política, discutir, debatir, querer ocupar el lugar del otro, pero por favor, para hacerlo, utilizar los instrumentos legítimos, válidos y maravillosos que tiene la actividad política del debate, del argumento, del hacer, del ser mejor que el otro, o por lo menos convencer a la sociedad que vos sos mejor que el otro para que te voten, pero nunca recurrir a este tipo de prácticas. Por eso yo me siento como presidenta de los 40 millones de argentinos responsable de llevar adelante ese legado que también él instaló de memoria, de verdad y de justicia. Pero también me siento responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana. de crecimiento económico porque somos todos argentinos. Así lo siento, así lo siento. Por eso y no por otra cosa tomé la decisión de pedirle a nuestros senadores que posterguen para fin de año cuando se trate los pliegos de ascenso que es el periodo normal de todas las Fuerzas Armadas, tratar allí los pliegos, no de todos, absolutamente de todos los jefes de las tres fuerzas y no como decían hoy los diarios que informaban acerca de uno. No, son los jefes de las tres fuerzas y también quienes deben asumir en el Estado mayor conjunto, cuyos pliegos de ascenso van a ser tratados en forma conjunta fuera de todo periodo electoral y espero que luego de una serena reflexión por parte de todos en diciembre. Y todos tendrán que responder a la justicia, como todos tenemos que responder a la justicia. Pero ¿saben qué? Yo vivo en un Estado de derecho. No voy a aceptar ningún linchamiento mediático de ningún interés empresarial que no le interesa ni las víctimas, ni las instituciones de las Fuerzas Armadas, ni los derechos humanos. Solo le interesa hacer daño a un gobierno que considera contrario a los intereses que durante años ellos manejaron en política como si fueran títeres a muchísimos políticos y gobiernos argentinos. Yo no voy a ser títere de nadie, absolutamente de nadie. Y en cuanto a quienes tenemos opiniones diferentes, que tenemos todo el derecho a tenerlas, por eso vivimos en una democracia, bueno, hemos estado también en desacuerdo en algunas otras oportunidades, así que tampoco es para hacerse los rulos, como dije alguna vez. Pero vamos a seguir con esto y hoy quiero también llevar adelante esta entrega de certificados de becas que hemos hecho Falbright para Lautaro Arevalo, de Tucumán, ingeniero civil que va a la Universidad de Stanford, lo acabo de entregar hace un rato. La otra beca de la Fundación de Brasil, Getulio Vargas, Patricia Smith, Misiones, licenciada en genética, tiene una idea de montar un laboratorio piloto de biofertilizantes para pequeños y medianos productores de la zona. A Estados Unidos también, beca Falbright, Manuel, no, Nahuel, Margia Rúa, de Morón, de Morón, provincia de Buenos Aires, ingeniero en informática, estudió en la Universidad de La Matanza, de La Matanza a Estados Unidos, parece de Mirtha Griniers a Estambul, me pareció estupendo. Trabaja en Oracle, tiene su propio emprendimiento de desarrollo web y es docente de la Universidad de La Matanza. Qué maravilla, qué transformación hemos hecho en la Argentina, no solamente podemos ser egresados de la Universidad de La Plata, de Córdoba o de acá de la UBA, que eran las tradicionales, sino que hoy un egresado de la Universidad de La Matanza becado a Estados Unidos. También Nazareno Rogelio Luque, de Chaco, ingeniero químico, trabaja en Aguas Corrientes, Sociedad Anónima, también ha sido para la Universidad de... ¿Dónde? Por favor, que acá me faltó esto. Bueno, no importa. Universidad... ¿Dónde fue? Bueno. ¿A qué universidad? No importa, no importa. Brasil, otra universidad. Getulio Vargas, María Belén Peralta, Neuquén, ingeniera química YPF, en Corea del Sur, también a Corea del Sur, de la Universidad de Ayu, Vanessa Velázquez, de Palpalá, Jujuy, ingeniera en informática, cooperativa de trabajo, tecnomática limitada, para Italia, maestrías, 2013 es Marco Petriella, de Buenos Aires, licenciado en ciencias físicas, para Francia, maestrías, Matías, Howard y Lorda, este fue el de que me han puesto Lorda Howard, y yo dije, no, si es de La Plata, nunca puede ser Lorda Howard. Es Howard y Lorda, que es una familia muy conocida de la ciudad de La Plata. Para Estados Unidos, para el MIT, para el Instituto de Tecnología de Massachusetts, muy conocido, Rodrigo Rodríguez-Torkins, licenciado en ciencias políticas. Y también, lo que hemos hecho en La Pampa, hoy que hemos inaugurado una planta de biodiesel que produce 50.000 toneladas anuales de biodiesel y 5.900 toneladas de glicerín en bruto. En Cutralcó, piquetero Rubén, ex-piquetero Rubén Rioseco, hoy intendente de esa maravillosa localidad de Neuquén, que hace unos años cortaba rutas porque no había trabajo y que hoy conduce a su pueblo y está inaugurando un centro de arte muy importante, muy importante. En La Plata, junto a Martín Insaurralde, junto a Daniel Scioli, gobernador, junto a los intendentes de Ensenada, de La Plata y también de Berisso, estamos firmando un contrato importantísimo que es la subida de la autopista del puerto nuevo con una inversión de más de 400 millones de dólares que va a permitir que toda esa zona vuelva a convertirse en lo que una vez fue La Plata, una zona muy industrializada, con muchos obreros, con muchos estudiantes. Y también, como no podía ser de otra manera, quiero terminar con una noticia excelente. De acá lo diviso a Mariano Recalde, el titular de Aerolíneas Argentinas. Hoy, hace exactamente cinco años que yo anunciaba la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. En el salón blanco, en el salón blanco, en el salón blanco de esta casa de gobierno. Y hoy, a cinco años y contra todos los pronósticos también de desastres, de que no íbamos a poder llevar adelante las cosas, hoy tenemos la flota de aviones más moderna y más importante de Latinoamérica. Y hoy, Aerolíneas Argentinas, casi como un símbolo, anuncia que se retoman los vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York. Así que van a poder viajar, para que no digan que no nos gustan que viajen al exterior. Y van a poder viajar directamente a partir de diciembre. A partir de diciembre. ¿De qué día, Mariano? A partir del 15 de diciembre. Ya ve los que se van a pasar las vacaciones, las navidades o el año nuevo a Nueva York. Bueno, y si tienen plata y pueden hacerlo, que Dios los bendiga. Y qué suerte que tienen, que pueden pasar las navidades donde quieren. Pero la verdad que hoy, a cinco años de su nacionalización, este vuelo que había sido suspendido por los empresarios privados, porque no teníamos ese vuelo, siempre existió en Aerolíneas Argentinas. Pero lo habían dejado de prestar empresarios privados. Hoy, el Estado, que está administrando a través de jóvenes argentinos, esta empresa, reanuda. Cuando empresas como de la competencia, de una empresa muy importante americana, acaba también de clausurar esa ruta, que no voy a decir cuál, porque si no pueden hacer alguna cuestión comercial, acaba de clausurarlo. Hoy tenemos el orgullo. Como argentinos, sintámonos profundamente argentinos, es lo único que les pido. Un cachito así, olvídense, partido del que sean. Aerolíneas Argentina es de todos nosotros y vuelve después de mucho tiempo a volar a Nueva York, una ruta que había sido suspendida por quienes la habían administrado privadamente. Y esto demuestra, como demostró también el otro día, cuando se nos cayeron los sistemas por un error de otra empresa telefónica privada, también, que tuvo que pedir disculpas después y que calculo que nos va a pagar los daños, porque queríamos hacer juicio, si no. Decirle... Sí, claro, no tengas ni duda. Decirle a todos los argentinos con este Registro Nacional de Tierras Rurales que ha motivado esta presentación y que para nosotros era un desafío fenomenal, porque realmente, digamos, que era muy difícil poder hacerlo, era casi imposible que los argentinos hubiéramos podido tener en tan corto tiempo toda esta información. Hemos dado cumplimiento a la ley, a una ley que impulsamos nosotros, que presentamos nosotros, sobre la cual no había expectativas por parte de nuestros opositores, y calculo que tampoco tal vez de algunos medios, pero lo hemos logrado, acá está, lo hemos cumplido, y esto no es para nosotros, no es para este gobierno, esto es para la Argentina, para todos los argentinos, como son estos chicos que se van becados a distintas universidades del mundo y que van a adquirir conocimiento y luego van a volver a la Argentina, porque la Argentina ha vuelto a ser un buen lugar para tener conocimiento, para desplegar ciencia y tecnología. Y las obras que realizamos, como las que se hacen en La Plata, o las de Cultura, donde afortunadamente ya no necesitamos que en Cutralcó haya alguien en un piquete, porque hemos recuperado, y acá me están haciendo, me están haciendo correo que tenía que decir, que me he olvidado, que fue convocado para el día jueves, para este próximo día jueves, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, para fijar nuevo salario mínimo, vital y móvil, en la República Argentina. Como lo venimos haciendo invariablemente desde hace 10 años, como desde hace 10 años venimos con las convenciones colectivas de trabajo, donde libremente trabajadores y empresarios pactan los salarios, y donde ya el salario es cada vez menos mínimo, más vital y más móvil, que es lo que necesitamos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.